bienvenidos una vez más en esta oportunidad vamos a iniciar una serie donde vamos a ver seis casos puntuales y vamos a estar comparando lo que es buscar b versus buscar x esta nueva función de la que todo mundo está hablando hoy en día es una nueva función que ha agregado mucho valor y ya ustedes van a comprender el gran poder y espero que luego de que terminemos esta serie ustedes vean esta nueva función como su nuevo leo estratégico al momento de trabajar con excel así que vamos a ver seis capítulos donde vamos a estar comparando buscar b versus buscar x vamos a estar comparando lo que es índice coincidir también versus buscar x así que espero en la sección de comentarios puedas dejar todas sus apreciaciones todas sus observaciones y aquellas dudas inquietudes que ustedes puedan tener sobre esta función para que más adelante las podamos ir desarrollando así que vamos con el primer capítulo del día de hoy y quiero también hacer una serie de recomendaciones precisamente muchas personas han estado preguntando cómo acceder a esta función igual cuando le damos buscar mire que ya nos aparece buscar x esta nueva funcionalidad la vas a tener si tienes vamos a ir a cada archivo vamos a decir cuenta y vas a validar si tienes la versión si la versión 1911 aquí te vas a dar cuenta mira observa aquí te vas a dar cuenta si tienes esta versión si tienes esta versión ya la de tener disponible otra recomendación es que puedas participar del programa office insider para que también estés en la vanguardia y en la actualidad con las nuevas funcionalidades que van saliendo para esa poderosa herramienta que es excel si otra recomendación y no quiero que se me escape es que ustedes pueden trabajar con buscar x y buscar x es una recomendación que deben de tener muy presente y es que si en la organización donde usted está todas las personas tienen la opción de buscar x es muy válido que ya la puedas iniciar a usar en tus archivos en tus aplicativos y en tus desarrollos pero si no la tienes disponible para compartirla con tus compañeros de oficina como así si sólo tú estás en el programa office insider sólo tú tienes buscar x por el momento y tus compañeros no o las personas a las que tú envías tus reportes o tus informes lo mejor es que no la uses de momento sino que la uses para recursos solamente para ti porque porque si tú envías un archivo donde estés usando buscar x y lo envías a otra persona esta otra persona no va a tener esa funcionalidad así que vas a tener un problema de compatibilidad así que por favor si sólo tienes tú la buscar x disponible en tu office en tu excel entonces la vas a usar para tus propios archivos luego ya veremos como todas las personas luego van a estar avanzando van a tener disponible esta función y en un futuro esperemos no muy lejano todos la podamos estar usando ok entonces miren en el primer ejercicio vamos a desarrollar lo siguiente y quiero que se den cuenta quiero que se encuentra ustedes el poder de esta poderosa función bien vamos a buscar con base al código del empleado vamos a buscar la edad si ustedes se pueden dar cuenta en este caso tenemos una base de datos muy pequeña donde tenemos seis campos pero qué pasaría si necesitamos en este caso la edad a partir del código del empleado si lo necesitamos con buscar o ve necesitaríamos seleccionar toda la matriz para poder llegar hasta la edad así nos necesitemos los campos nombre sexo y colesterol sí entonces qué pasaría aquí vamos a decirle vamos a decirle por medio de validación de datos para tener la lista de todos los códigos de los empleados y le vamos a decir aceptar y miren entonces lo que pasa acá vamos a trabajar con este código con el 15 20 entonces primero vamos a hacerlo con buscar uve si le vamos a decir acá igual es decir aquí igual buscar uve valor buscado sería código del empleado punto y coma matriz de búsqueda sí y aquí vamos a venir y seleccionar toda la matriz cierto teniendo en cuenta aún aquellos campos que no necesitamos si f4 fijamos nuestra matriz punto y coma y el indicador de columna en este caso cuál sería la columna partiendo de la posición desde donde inicia nuestra matriz si hasta donde tenemos en este caso el código del empleado hasta la edad cierto entonces sería 1 2 3 4 y 5 entonces digitaríamos 5 el indicador de columna punto y coma y aquí 0 para decirle que sea una búsqueda exacta entonces quiero que se grabe en esto de momento para usar buscar ventos y aquí vamos a decirle fórmula texto para que ustedes vayan observando acá buscar ve necesitaría entonces que nosotros vayamos seleccionando toda la matriz así no la necesitemos y aparte de eso siempre es obligatorio si queremos hacer una búsqueda exacta que indiquemos acá en el último argumento falso o cero para que esta búsqueda sea exacta ahora vamos a hacerlo con buscar x y vamos a hacer la comparativa entre las dos y veremos entonces los grandes avances que hemos ido teniendo al momento de usar buscar x entonces con buscar x sería de la siguiente manera vamos a decirle igual buscar x entonces el primer argumento es que valor buscar igual que en buscar x entonces le decimos valor buscado código del empleado cierto punto y coma entonces matriz de búsqueda entonces es donde vamos a buscar este código en este caso sería en el listado o en el campo del código empleado aquí lo tenemos código empleado ok ahora observen lo que va a pasar acá punto y coma sí punto y coma y que tenemos aquí matriz de devolver devolver matriz o sea el campo que queremos retornar que queremos que nos muestre en este caso entonces como necesitamos la edad sólo necesitamos la edad seleccionamos el campo sólo de la edad si cerramos paréntesis no tenemos que decirle que queremos que la búsqueda sea exacta si en este caso ya por defecto si por defecto escuchen por defecto va a buscar la coincidencia exacta si te cerramos vamos a copiar esta fórmula acá y mire vamos a hacer la comparativa entonces número uno la diferencia número uno es no debemos indicar si queremos que la coincidencia sea aproximada o exacta por defecto va a ser la búsqueda de una coincidencia exacta ok número dos no tenemos que seleccionar toda la matriz toda la matriz sino sólo tendríamos que seleccionar la matriz de búsqueda y la matriz para devolver o retornar el campo entonces ustedes ya pueden identificando el poder que va a tener o que ya tiene esta función buscar x espero que ustedes puedan ir practicando si ya la tienen disponible y en practicando esta poderosa función e ir integrando sus desarrollos y a sus informes porque agrega mucho valor y también ayuda mucho a hacer las buscas de una manera mucho más rápida mucho más simple mucho más eficaz así que amigos nos vemos en el segundo capítulo y así que si esto te ha parecido interesante te ha gustado ha agregado valor mucho a lo que tú estás buscando hacer en excel te invito a que lo compartas con tus amigos con perros de oficina con cualquier persona que tú consideres que pueda ser de utilidad la manera en cómo nos puedes apoyar es compartiendo eso con más personas recuerden siempre nuestra filosofía es que ustedes aprendan practiquen y compartan eso es lo más importante así que nos vemos en el segundo capítulo bye bye